Amigos, en el foro de Venga la Alegría está Beli y aquí está Kaeli, veanla nada más, y todas las Belis, eh Este día le tenemos una sorpresa a Kaeli, hay alguien en el foro de Venga la Alegría que Kaeli es fan y este día la va a conocer No le vamos a decir, ella no sabe nada, nada sabe nada Oye Kaeli, estamos aquí afuera del foro de Venga la Alegría ¿Y tú sabes por qué Kaeli? ¿Por qué? ¿No sabes por qué? Porque este día vamos a ver una sorpresa de alguien que te gusta A ver, tiene que adivinar, ¿verdad? Tiene que adivinar, adivina ¿Por qué están vestidas así? Adivina, a ver, ¿por qué? Porque vieron a Beli y Beto ¿Qué crees Kaeli? ¿Qué? Este día, este día dentro del foro de Venga la Alegría está Beli y sus amigos ¡Sí! ¿A dónde vas? Voy a buscar a Beli, a ver si vino, porque este día van a conocer a Beli Ya la vi ¿Ya la viste? Ya está bien Vengan, vengan, ahí viene, ahí viene, vengan, vengan, vengan Ahí van todas las Belis corriendo Está emocionada, está emocionada, vénganse Corre Dile ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está? Ahí viene Beli a saludarlas ¡Hola! Viene Beli a saludarlas ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene Beli a saludar a Kaeli ¡Ah! Bienvenidas ¿Listos? ¿Qué van a ver? Sí Amigos, en el foro de Venga la Alegría está Beli y aquí está Kaeli Veanla nada más y todas las Belis ¿Estás emocionada? ¿Sí? ¿Qué sentiste? No sabías que venía Mira, ni siquiera puedes hablar, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Chema va a tomar una foto, Chema Mira, Kaeli está Ahí está Kaeli Entonces, va a empezar el show ¡Bravo! ¡Salud! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo a Pepo! ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? ¡Adiós Kaeli! Dijo, ¡Adiós Kaeli! Yo también lo escuché ¿Te gustó la sorpresa? ¿Qué sentiste? ¡Wow! Muy bonito Oigan amigos, pues si les gustó el video denle manita arriba, suscríbanse y activen la campanita ¡Vean cuántas Belis! ¡Eh! ¡Adiós Kaeli! Los destrapados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza, nos puedes encontrar Y con estas locuras, te divertirás Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los destrapados llegan hasta tu colonia ¡Ay!